Continuamos adelante aquí en nuestro programa semanal en esta segunda semana del mes de abril y vamos ya con otro de los temas habituales espacios que nos gusta tratar aquí en nuestros tiempos de Mogán al Día habitualmente con actualidad como ha sido en el primer caso y también con otra serie de noticias relacionadas con nuestro municipio o en algún momento fuera de él pero ya saben que abiertos como siempre a colaboraciones y a espacios interesantes como los que tenemos ya desde hace algún tiempo con las personas que nos visitan habitualmente una vez cada 15 días o 20 días vamos con nuestra colaboradora Laudelina Saavedra ya es naturopada ya saben aquí de nuestro municipio en el herbolario Aguamar Laudelina ¿qué tal? Muy buena Hola, muy buena, muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ya hemos entrado, por cierto que no te lo he comentado, hemos estado hablando de tantas cosas antes de empezar la entrevista ya estamos en primavera Va a ser que sí, la verdad es que está muy bien y bueno ya iremos viendo con el tema que traemos hoy que eso es por donde realmente empezamos a tratar el estado de salud según la medicina tradicional china que es de lo que vamos hoy a hablar ¿no? Sí, el tema que vamos a hablar hoy es las emociones según la medicina tradicional china pero te decía yo, comienza la primavera, ha cambiado ya la hora, nos gusta mucho esto en Canarias de tener las tardes un poquito más largas eso hace que entre otras cosas podamos estar en la calle, también podemos de la otra manera pero el tiempo es lo que tiene y para eso nos gusta más esta época del año y la verdad es que es muy agradable porque también se ven unas puestas de sol impresionantes y podemos disfrutar mucho más la tarde, podemos saborear mucho más el día porque realmente a veces cuando terminas de trabajar a eso de las 8 o algo así sales y todavía es de día, entonces tienes ese ánimo a hacer algo más ¿no? y se saborea mucho más influye mucho en nuestro estado de ánimo, ahora que hay ese debate de con qué hora quedarnos o qué hora nos vamos a quedar que al final no sabemos ni cuándo ni dónde porque nos han vuelto locos en los últimos meses ahora si tenemos que elegir lógicamente esta época es la mejor para nosotros yo creo que nosotros nos iríamos a esta, a esta hora bueno pues nada, época muy buena, aunque es verdad que empezaba con algo de lluvia qué cosas tiene esto también en la Odelina, cuatro meses esperando que lloviera en el otoño-invierno y resulta que entra la primavera con agüita hace poco tuvimos los carnavales incluso aquí que en algún momento llovió, al final no nos los estropeó pero mira, cosas del tiempo y de este clima un poco loco está un poco, todo está cambiando ¿no? todo está muy, es muy cambiante y sí es verdad que en la primavera entró y dice bueno si quiero flores tengo que llevar agua, o sea que entró un poco así ¿no? sí, últimamente no sabemos bien, se solapan las estaciones, a veces el invierno se alarga el verano tarda en llegar, que fue lo que pasó un poco el año pasado en fin, ya veréis, el cambio climático del cual hablan parece que es cada vez más evidente pero bueno nosotros no vamos a arreglar eso, eso lo arreglarán otros si es que tiene remedio, si es que tiene remedio en algún momento nosotros vamos a hablar del tema que decíamos al principio las emociones según la medicina tradicional china antes de entrar un poco en materia, en líneas generales ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? es un poco para, según la medicina tradicional china ellos trabajan pues con lo que llaman la estrella china entonces ellos ubican dentro de cinco casillas fundamentales todos los que son nuestros órganos y vísceras del cuerpo trabajan según la energía que cada uno de esos órganos tiene, produce y según pues cada energía va dando que ese órgano esté en perfecto estado o esté en defecto de energía o puede estar en exceso también de energía y ahí es donde ellos según esta estrella vamos buscando a través de cómo están nuestros órganos pues ese equilibrio de todo nuestro sistema, de todo nuestro organismo o sea, líneas generales, para aquellos que comienzan a vernos esto quiere decir que las emociones están directamente relacionadas con alguno de nuestros órganos sí, las emociones como ya hemos hablado en algún otro momento siempre buscan una parte del cuerpo para somatizarse, para fijarse, para quedarse siempre y cuando no hemos trabajado con ella o no la hemos logrado liberar de una forma correcta entonces cuando hablamos de la medicina tradicional china hay unas emociones específicas para órganos específicos o sea, cada órgano tiene su emoción que lo desajusta o lo equilibra, dependiendo también como sea, si es en falta o en exceso y lo dividen en madera, fuego, tierra, metal, no sé si me queda metal y agua y agua, lo dividen en esos, bueno, fundamentales los cinco elementos los cinco elementos eso es, y ellos al mismo tiempo pues también lo dividen en las estaciones aunque tenemos cinco y hay una que concretamente porque hay una que comparte dos, que es verano y luego el otro que se llama verano tardío que es el que equivale a la casilla tierra entonces realmente ellos también, por eso también te decía que para los chinos, ellos dicen que todo empieza en primavera o sea, todo empieza en la casilla madera, que es como se le llama y esa casilla rige directamente todo lo que tiene que ver con el hígado y la vesícula biliar, ¿vale? la emoción que más lo desajusta es la ira, es el enfado, es la frustración es la rabia, ¿vale? entonces hoy día podemos encontrar que hay mucha gente que tiene el hígado muy desequilibrado, muy desajustado y de hecho es muy fácil reconocer a esa persona que tiene el hígado comprometido a nivel energético porque te suele decir oye, es que cuando me pasa tal cosa es que me da un coraje o sea, me da una rabia que pase esto entonces ya te está hablando con su forma de hablar con su vocabulario te está diciendo qué órgano es el que tiene emocionalmente más afectado ¿vale? ¿cómo podemos empezar a ayudarle o a trabajar con eso? pues podemos ayudarle de muchas maneras obviamente a través de la medicina china pues son con acupuntura podemos trabajarlo pero de una forma sencilla que podamos empezar todos en un poco a hacer a gestionarlo nosotros mismos pues podemos empezar pues con plantas que es una forma muy sencilla con plantas como la arcachosfera como la cúrcuma el cardomariano que va muy bien ¿por qué? porque si detoxificamos el hígado le quitamos carga tóxica por lo tanto elevamos su nivel de energía si fuese la vesícula por ejemplo una planta que va muy bien para la vesícula es el boldo porque le ayuda a limpiar mejor esas sales biliares y es por lo mismo porque ayudamos a que tenga más energía más vitalidad por lo tanto la persona se siente mucho mejor el hígado también tiene que cuando está bloqueado con esa frustración con esa ira bloquea mucho lo que se llama en medicina china energía mental energía jun o energía mental entonces por eso vemos que a veces hay personas que están muy iracundas y no son capaces de razonar no pueden pensar pero es porque ese bloqueo que hay en su hígado le impide realmente que el cerebro tenga un buen funcionamiento cognitivo y un buen desarrollo entonces se puede por eso te digo que a veces lo vemos a veces personas que están discutiendo que están muy metidos en una pelea o algo es imposible que lo hagas razonar su cabeza no funciona en ese momento no razona entonces tiene mucho que ver con eso también antes de empezar la entrevista hablábamos de otras cosas yo creo que este es el que además se repite últimamente en la actualidad todos estamos llenos de ira de rencores de rabia de intentar cobrarle las cuentas a todo el mundo la sociedad está últimamente siempre pasando la raya para cobrar en este caso y de frustraciones también por un montón de motivos porque nos ponemos listones muy altos en la vida queremos alcanzar a veces metas o objetivos que no son reales entonces eso crea cierta frustración nos frustramos también con las personas que tenemos a nuestro alrededor mayormente estamos frustrados con nosotros mismos en muchos aspectos entonces realmente sí es uno de los órganos que yo creo que siempre es importante empezar por detoxificarlo y limpiarlo porque es de los más importantes a la hora de hacerlo ¿no? Hablas en este aspecto también de flores bueno creo que nos traes precisamente ¿no? esas flores de... Sí, normalmente las flores de Batch que son las que se utilizan para trabajar todos los estados emocionales están reconocidas por la OMS pues nos permiten trabajar e identificar de forma sencilla emociones básicas ¿no? como en este caso que estamos hablando de la ira y de la rabia pues el Holi pues es la que nos puede ayudar a trabajar con ese estado emocional estas en concreto las traje porque hasta ahora normalmente las conocemos en gotas vienen en gotas o en algunas casas las traen en spray pero estas son muy particulares porque no te vienen con base de alcohol y te vienen en globulitos con lo cual es muy fácil también para dárselo a personas que no pueden tomar nada de alcohol o bebés a niños o sea que se le puede dar sin ningún tipo de problema ¿por qué este nombre? ¿flores de Batch? porque estas esencias florales fueron creadas por un médico inglés llamado Edward Batch y en su momento la historia de él dice que él trabajaba con muchísima gente en su consulta y veía que la gente recaía una y otra vez en estados emocionales y entonces cuando él decidió retirarse entonces empezó a investigar pues a través de cómo equilibrar las emociones a través de las plantas de hecho son 39 remedios florales que tratan distintos estados emocionales y una que comprende lo que es la más conocida el Rescue Remedy o Remedio Rescate que es el que tiene cinco esencias que cubre pues digamos el miedo el pánico el enfado las más básicas ¿y cuál es la forma de tomar esta...? cuando es en globulitos pues muy fácil dos globulitos debajo de la lengua unas dos o tres veces al día o sea que bueno tipo digamos gotitas pequeñas también hay para mezclar con agua y todo esto sí ahí la puedes mezclar con agua o la puedes tomar directamente tanto estas que son en globulitos como las que son en gotas bueno antes también es que pasábamos de esa de tosificación de todo lo que nombrabas bueno las formas de tomar esto que comentabas son múltiples hay muchas formas porque si hablamos pues de un cardomariano una cachofera una cúrcuma podemos meter por ejemplo una cúrcuma utilizarla como condimento alimenticio podemos también como hoy día pues nos vienen como en cápsulas de alta concentración es que luego va en función también de lo que la persona pues tenga en ese momento o de cuán tóxico está y se puede utilizar en infusión en extracto en cápsula pues hay varias formas de poderlo tomar pero lo más básico es la infusión o sea que es muy fácil tomarlo pasemos al al siguiente de ahí seguimos a la casilla fuego que es el verano y es el que rige o el que cuida del corazón y del intestino delgado o sea todo lo que tiene que ver con la asimilación que es súper importante y el corazón lo que la emoción que más le desajusta es el exceso de alegría pues mire es que lo estaba leyendo y te lo iba a preguntar porque es difícil entender que es la alegría en exceso entonces la alegría en exceso fíjate puede alguien que de repente a lo mejor dice es que me ha tocado la lotería y es tan impresionante y está tan contento que le da un infarto pues sí puede ser ha pasado mucho ha pasado mucho o leía un estudio que me parecía súper curioso en los mundiales en Alemania cuando fueron los mundiales de fútbol en Alemania hace años hubo un incremento de los infartos pues porque de la pasión que cogían con respecto a como su equipo de fútbol estaba jugando y como iba entonces tiende a haber mucho tema de esos infartos pero sobre todo por eso por un exceso de alegría o porque no tiene un control no tiene una medida y también por la falta de asimilación en la vida a veces no asimilamos cosas que nos pasan y ese estado emocional que genera eso pues es lo que hace que también pueda dañar y estropear bastante el corazón la gestión muchas veces de nuestro día a día a veces esa alegría en exceso como dices o ese pesimismo también en exceso que quizás en ese aspecto es lo más que se da también en el otro hay gente que vive en exceso de una forma continuada es como todo tenemos que tener cierto equilibrio porque como hablábamos antes no podemos ir a los extremos nunca son buenos y en las emociones pasa exactamente lo mismo o sea si tú vas a un extremo de mucha ira de mucha frustración pues te sientes te enfermas si tienes un mínimo porque hay que tener coraje en la vida empuje vale está bien pero hay que tener un mínimo que mantenga esa energía en ese órgano pues con la alegría pasa exactamente igual pensamos que sí que es muy bueno estar alegre y por supuesto que es muy bueno estar alegre pero no un exceso no que le vemos el corazón a demasiadas pulsaciones eso es cuando pasamos por un estado de este tipo ¿cómo lo podemos tratar en este caso? ahí pues hay plantas como puede ser el espino blanco que ayuda muchísimo a estabilizar mucho el ritmo del corazón cuando hay pequeñas arritmias o pequeños desajustes el olivo también nos permite equilibrar bastante el ritmo del corazón el ajo el arándano azul hay un estudio muy importante acerca del extracto de arándano azul que tiene un potente antioxidante que se llama estilveno y se ha demostrado que es capaz de regenerar células cardíacas con lo cual es un buen protector también del corazón porque trabaja con la micro circulación del corazón y eso es muy importante y luego en flores de bach por ejemplo tenemos o trabajaríamos con la verbena ¿por qué con la verbena? porque la verbena es la persona que no tiene límite cuando quiere hacer algo le pone todo su entusiasmo toda su fuerza todo su y no tiene límite y se desgasta muy rápido entonces ahí necesitamos buscar equilibrar esa energía bueno en verbena creo que también está por ahí que se puede comprar para hacer también en infusión también en infusión es decir la conozco y no recuerdo demasiado para qué concretamente la tomaba ¿no? esta medicina tradicional canaria pero creo que es muy digestiva es muy digestiva va muy bien también para el estómago y también equilibra un poquito el sistema nervioso o sea con lo cual también entramos dentro de relajarlo ahora que hablas creo que hablabas yo que siempre estoy muy atento a eso y hay gente en la familia que le gusta siempre todo el tema de infusiones creo que hablaba más bien de eso precisamente de un poco tratar eso el nerviosismo en muchas ocasiones eso es pero sobre todo porque calma bastante el estómago y entonces ayuda que el nerviosismo no vaya más estabiliza siguiente casilla que vamos a la tierra y un verano tardío de lo que hablábamos al principio eso es eso es hablamos de tierra que rige o que cuida lo que es el estómago el bazo y el páncreas esta lo que más lo desajusta hablamos de disgusto hablamos de la sensación de asco pero también hablamos de preocupación o sea el estado de preocupación el disco rayado el pensar constantemente en la misma cosa la misma situación en el mundo vale darle vuelta vuelta a lo mismo pues ahí trabaja mucho o sea desajusta muchísimo todo lo que es la casilla la casilla tierra se ve muchísimo te digo en personas que están totalmente preocupadas siempre están preocupadas por todo por si me sale esto por si ay voy a si me sale el trabajo si no me sale si si mi hijo está bien si mi marido si coge el coche o sea ese tipo de personas demandan muchísima energía de todo lo que tiene que ver con con el páncreas y con con el estómago pues mire yo creo que esta la vemos mucho en el día a día sobre todo porque yéndonos al extremo más bueno al más de los extremos de un padecimiento de este tipo de órganos hay por ahí un cáncer que se lleva muchas ocasiones a algunas personas y cuando estudiamos un poco el carácter precisamente de ese tipo de personas son si son así son así son ese perfil esas personas que están más pendientes del resto quizás de ellas mismas e incluso tratan de bueno de adelantarse a los acontecimientos normalmente suelen vivir con un estado de ansiedad importante en el sentido de estar viviendo mucho en el futuro porque como se preocupan tanto de todo lo que está por venir pues están constantemente pendientes de todo eso y genera un estado de preocupación que bloquea muchísimo el plexo solar como hablamos la boca del estómago lo veo mucho en el herbolario porque viene muchísima gente a arreglarse en lo que es la madre o el pomo como lo conocemos y entonces cuando empiezo un poco a la parte psicosomática de explicarle y decirle por qué está bloqueado pues es que todos me lo reconocen o sea que es que porque la mayoría es por ese tipo de preocupación y de obsesión de estar preocupado constantemente nos afecta demasiado y bueno es una situación seguramente de las más que te aparecen en el herbolario en muchas ocasiones muchísimo muchísimo porque hoy día en la sociedad en la que vivimos vivimos pues un poco lo que te decía antes nos ponemos listones tan altos para vivir que nos preocupa no llegar a esos listones muchas veces entonces como hay personas que un madera le puede dar frustración el no llegar a ese listón pero el tierra un casilla tierra un estómago le va a preocupar no llegar a cumplir su objetivo y entonces esa preocupación y esa obsesión por no llegar al final termina siendo que tengan pues empiecen con gastritis eso deriva en úlcera y esa úlcera deriva al final pues en como dices tú que puede derivar en un cáncer como poderlo limpiar ahí tenemos muchas plantas que son digestivas tenemos la manzanilla tenemos la melisa tenemos la hierbabuena tenemos la menta también que va muy bien para todo lo que tiene que ver con estómago son plantas que nos pueden ayudar perfectamente en este caso más específica para el estómago y luego para el vaso el vaso siempre nos va a ayudar más con el tema de inmunológico entonces hay plantas como la equinacea el tomillo el orégano que van a limpiar mucho más ese vaso nos va a ayudar a que nuestro sistema de defensa esté un poquito más alto y esté mejor y en cuanto al páncreas pues todo lo que tiene que ver con la insulina o sea además si conocemos a personas que son diabéticas o pueden ser prediabéticas vamos a conocer a personas que siempre están preocupadas por todo y preocupadas sobre todo por los suyos yo recuerdo muchísimo cuando cuando conocía a mi suegra que espero que lo esté pasando y bien donde está y mi suegra era diabética entonces era una persona que se preocupaba por todo no podía decirle en ningún momento que quiero hacer esto o voy a hacer esto porque le preocupaba le preocupaba que no fuese pasar algo que fuese así a salir mal que fuese todo era una preocupación constante todo todo para ella entonces ahí al páncreas le podemos ayudar muchísimo una planta que va muy bien para equilibrar y sobre todo cuando hay problemas de de prediabetes o incluso de diabetes pues la centaura va muy bien la vaina de judía también va muy bien para eso la canela en ese caso hay suplementos como el picolinato de cromo que también ayuda bastante a estabilizar el páncreas para que no tenga esos picos de insulina o que la resistencia a la insulina sea menor por lo tanto tiene que ponerse menos insulina si la persona es insulina o dependiente bueno en cuanto a las flores de bach utilizamos el crab apple o manzano silvestre porque es uno de los que se utiliza sobre todo para lo que es el rayado mental para ese es estar pensando excesivamente en lo mismo y necesitar una detoxificación una limpieza pues el manzano silvestre nos puede ayudar bastante en eso bastante bien pues si muy importante este aspecto que bueno que afecta mucho sobre todo las preocupaciones que tenemos todos pero que cuando las llevamos a los extremos pues nos afecta y nos puede llegar a afectar mucho en la salud si 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 el cuerpo es capaz de somatizar todas esas emociones con muchísima facilidad si no somos conscientes de eso luego la siguiente casilla con la que nos encontramos es con metal que representa al otoño y esta es la que rige el pulmón y el intestino grueso la emoción que más daño le hace al pulmón es la tristeza es la que más la desajusta y el intestino grueso tiene mucho que ver con el estrés o sea cuando cuando hay muchísimo estrés hay un desequilibrio importante también de estos dos órganos porque de hecho lo veo mucho en consulta personas que están muy muy estresadas pues tienen problemas o de diarreas o de estreñimiento o sea ya lo están reflejando ese estado emocional o tienen mucho mucho estrés y tienen catarros constantes o tienen bloqueos a nivel pulmonar o sea se nota muchísimo y es muy curioso porque la persona que es de la casilla metal o sea cuando es que lo oye y dice ay es que mira tú lo que lo que le pasó a quien dice ay que pena es que es todo es que es una penita que le haya pasado esas cosas sabes o que me apena que la vida pase estas cosas o sea por eso te decía que es muy importante escuchar como habla la persona porque ya te está indicando prácticamente dentro de qué casilla está su rango emocional sí está claro que en el discurso de la persona muchas veces puede saber perfectamente qué es lo que le está afectando sí es muy fácil cuando haces lo que aprendimos en coaching haces lo que se llama la escucha activa simplemente es realmente escuchar te permite que tú puedas pillar esas palabras claves que son las que realmente te están diciendo el desajuste que tiene la persona importante para limpiar esto todo ahí pues el pulmón tenemos plantas pues como el llantén la trocera el lucarlito que lo conocemos de toda la vida el tomillo hay líquendislandia es que hay muchísimas plantas realmente que nos permiten poder trabajar con ellas y luego para limpiar el intestino grueso pues plantas o semillas en este caso como la chía el lino mejorar muchísimo todo lo que tiene que ver con la flora bacteriana porque el intestino grueso es el que tiene más cantidad digamos de flora bacteriana entonces es muy importante estabilizarla y plantas realmente que bueno si hay diarreas pues tendremos que utilizar unas plantas que nos ayuden a hacer un poquito el equilibrio de ese pH y si hay estreñimiento buscar alguna que en algún momento pueda ayudar a la persona que libere como puede ser el C en la cáscara sagrada la frángula dependiendo de por cierto en cuanto al el intestino grueso y al no poder en muchas ocasiones cuando tenemos problemas de digestiones y todo esto siempre he escuchado que el dolor de cabeza está directamente relacionado con este tipo de asuntos o no tanto que me dirías tú en cuanto a eso normalmente sí normalmente hay personas que están que tienen estreñimiento pero es muy sencillo y es muy fácil de entender por qué o sea cuando las heces han estado estancadas durante tanto tiempo en el colon se produce ten en cuenta que el cuerpo por osmosis que se llama o sea utiliza y absorbe toda el agua de las heces porque las utiliza para seguir rehidratándose al mismo tiempo que utiliza esas aguas también está absorbiendo toxinas porque cuanto más tiempo mantiene esas heces en el tracto del colon en este caso pues es más fácil que vaya absorbiendo más toxinas entonces realmente el dolor de cabeza es por toxicidad o sea porque el cuerpo ya a nivel sanguíneo y a nivel linfático la cantidad de toxinas que ha absorbido es bastante por eso es importante aprender a regular nuestro tránsito porque no podemos y no es recomendable que nuestro cuerpo acumule tóxicos porque en definitiva es lo que va haciendo que nos vayamos enfermando también ¿en este apartado qué flor es la que está recomendada? en este caso que hablamos de la tristeza pues hablamos de la mostaza y de la ulaga sobre todo la ulaga porque es una es una esencia que es muy curioso la definición que hace este médico porque dice bueno es como si un velo cubriese toda tu alegría entonces la persona no es capaz de sentir alegría sino tristeza en todo momento entonces va muy bien hay más o sea lo que traje digamos que son una pequeña una pequeña muestra de cosas que podemos porque después ya está la particularidad de cada uno y podemos utilizar otras pero en este caso la ulaga y la mostaza la mostaza también son para estados depresivos donde hay mucha tristeza profunda donde la persona no ve ninguna salida en su vida donde parece que se está que se le hunde todo entonces realmente ahí la mostaza como esencia floral puede ayudar bastante a que la persona empiece a ver un poco de luz en el camino bueno y la última llegamos a esa última casilla y la última casilla que tenemos es la casilla agua o el invierno esta para mí esta al igual que la del hígado son de las más complicadas porque el riñón rige el riñón vejiga riñón y vejiga son las que más cuida son los órganos que cuida que rige pero la emoción que más lo desequilibra el desequilibra es el miedo y es muy curioso ¿por qué? porque realmente desde que nacemos ya aprendemos o sea nacemos prácticamente con miedo nacemos con un miedo que ya es instintivo pues simplemente para poder sobrevivir cuando hablamos con nuestra parte de nuestro cerebro más reptiliano más animal es ese miedo de supervivencia entonces realmente las personas que padecen de riñón son personas que tienen muchísimo miedo en la vida a muchas cosas son personas que si van a afrontar un proyecto va a encontrar todos los miedos habidos y por haber en ese camino se anticipan el fracaso muchísimo porque tienen miedo a intentarlo incluso les cuesta mucho el afrontar la vida por miedo temor a todo a prácticamente todo y eso les cuesta bastante a esta gente entonces realmente cuando vemos personas que tienen cálculos renales pues ya te indica que hay un estancamiento mayor de ese miedo cuando hay personas que ya tienen diálisis o incluso trasplante o sea ya nos está hablando de que en un momento determinado de su vida pues tuvo un choque emocional muy fuerte de pánico ya no hablamos ni siquiera de miedo hablamos de pánico y también pasa al revés personas que a lo mejor no padecen del riñón pero si tienen un pánico extremo o un miedo súper extremo y con el tiempo terminan padeciendo del riñón ¿por qué? porque le están demandando energía a ese órgano entonces el órgano se va drenando y va perdiendo su vitalidad y su energía bueno algo que también quizás es más difícil a lo mejor poderlo comprobar este tipo de problemas o es igual que los anteriores lo digo por los dos órganos riñón y vejiga en cierto modo es igual mira y es muy curioso por ejemplo en vejiga es muy curioso cuando te viene una persona con infección de orina a lo mejor me vienen allí al herbolario pidiéndome algo para infección de orina y siempre tiendo a hacer preguntas y la persona me lo permite claro siempre tiendo hacer preguntas pues para ver un poco su estado emocional de fondo y es muy fácil que encuentres porque las personas que tienen infección de orina con residivas sobre todo que recaen y recaen suelo preguntar o sea eres muy miedoso en la vida a qué le temes qué tipo de miedo tiene y la gran mayoría es que me dice que sí es que tengo miedo a que le pase algo a alguien de mi familia es que tengo miedo que me pase algo a mí porque también ese miedo además es muy común ese esmímulo de hecho lo tengo por aquí creo que es este miedo que me pase algo a mí y a medida que voy preguntando a la persona es muy claro el ver como ese miedo está instalado realmente ahí entonces lo has somatizado en la vejiga es muy fácil que pueda coger una infección de orina y más cosas todo se puede ir agravando pero te hablo de lo más sencillo entre comillas de lo que suele ser más fácil el acceso a eso que es aconsejable aquí para poder tratarlo para poder limpiar en cuanto a nivel físico pues hay una planta que a mí me encanta porque funciona muy bien que es la galluva porque desinflamos muy bien todo lo que son las vías urinarias y va bastante bien la cola de caballo como ya conocemos aunque siempre hay que tomarla con cierta precaución porque la cola de caballo puede tiene la doble partida de que aporta minerales pero tomada en exceso puede quitar minerales del riñón y tampoco interesa tenemos lo que es el estigma de maíz que suena muy fino pero es la barba de millo de toda la vida va muy bien para el riñón las gramas son plantas que son muy drenadoras y te ayudan tenemos el brezo hay muchas plantas que van muy bien para eso y luego en flores de bach pues teníamos el mismo lo que era miedo a lo que me puede pasar a mí lo que hablábamos antes el aspen que es el miedo a lo desconocido ese para mí yo creo que es el miedo mayor que también tenemos hoy día o sea tenemos miedo a lo que nos podemos encontrar a lo que puede pasar si quiero cambiar algo en mi vida muchas veces no hago el cambio porque tengo miedo a lo que pueda cambiar y que no ser capaz de manejarlo entonces el miedo el aspen por ejemplo funciona muy bien para niños a mí yo lo llevo utilizando durante muchos años con niños que tienen miedo a la oscuridad entonces funciona súper bien porque te permite ir ayudándoles con ese temor a la oscuridad porque para ellos dentro de la oscuridad cabe todo monstruos y lo que sea el hombre del saco y todo lo demás entonces el aspen el alamo temblón les ayuda muchísimo y el eliantemo ya nos vamos al pánico realmente personas que sufren ataques de pánico que tienen pánico por subirse en un avión que tienen pánico por subirse en un barco o cualquier tipo de pánico que podamos conocer pues el eliantemo que también nos ayuda bastante bien nos ayuda en el rock rose en ese caso nos ayuda a equilibrar ese estado emocional pues temas todos muy muy interesantes y bueno de todo esto que hemos hablado durante estos minutos aquí pues ya saben por dónde se tienen que pasar para preguntarlo y para saber un poquito más sobre todo de cómo limpiar y todas esas posibilidades ya nos decías tú también y esto lo hemos repetido quizás en otra ocasión que cada persona al final es un mundo y que no todo está quizás indicado para todos los perfiles no no por eso yo siempre digo que bueno lo recomendable siempre es asesorarse o sea tú puedes tener cierta información pero a veces no 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 puedes puedes tener otra pequeña variación que a veces cambia y siempre es bueno asesorarse por alguien que realmente sepa pues ya saben en el volario aguamar en la calle Miguel Marrero número 24 ahí la audilina de todo su equipo pues les podrán ayudar en esto que hemos hablado en el día en el día de hoy ojalá eso sí pues no tengan problemas tan graves de los que hemos hablado aquí pero es verdad que todos en líneas generales siempre tenemos pues eso miedos frustraciones y preocupaciones porque al final también el día a día eso sí siempre teniendo en cuenta o tratando de controlar gestionar nuestras emociones que de eso al final también se trata sí para mí lo importante es aprender a gestionarlas o sea no las emociones las vamos a tener somos seres emocionales el tema es aprender a manejarla a convivir con ellas manejarlas y mantener un cierto orden con esos estados emocionales porque a pesar de una persona que sea miedosa a pesar de que tenga miedo no puede dejar de tener proyectos o de motivarse a sí mismo para hacer algo hay que aprender como decía un maestro mío a caminar con el miedo de la mano o sea saber que ese miedo está ahí pero tú sigues intentando cosas en tu vida y eso es súper importante recuerda por cierto la avenida ha dicho yo la dirección y el teléfono y también donde te pueden seguir en las redes sociales el teléfono es el 928 15 22 30 y estamos en facebook y en instagram pues para quien nos quiera seguir pues siempre estamos también poniendo información cada día de distintas cosas es importante y nada que en breve subiremos también este vídeo a las redes para que lo puedan disfrutar eso es la avenida muchísimas gracias como siempre y nada te esperamos en otra próxima ocasión con temas interesantes y que podamos al final ayudar también a alguna de las personas que nos siguen yo creo que la información siempre es importante saber un saludo gracias hasta la próxima gracias a ti bueno a ustedes de momento no nos despedimos vamos a hacer un nuevo alto y a la vuelta hablamos de otros temas aquí en nuestro tiempo de Moan Ali